¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es loco que va a dejar el puerto! ¡Ja, ja, ja! Y ahora tocó el árbol de Salvador del Mundo! ¡Ahora un nuevo día! ¡Muchas oportunidades! ¡Mi nombre es Ernesto Reanotur! ¡Me puedes llamarte tú! ¡Mi nombre es Ernesto Reanotur! ¡Me puedes decir! ¡No es mi nombre! ¡Y bienvenidos a una nueva de Chaventaventura! Esta de Chaventaventura va a ser bastante especial, magnífica y grandiosa. Y por día de ahora inauguran el árbol de Navidad más grande de todo el Salvador. ¡Así que démosle con todo! ¡Vaya, mira bien! ¡Mira dónde estás ubicado! ¡Y qué maravilla tenés ahí enfrente! ¡Lo acaban de encender! Ahorita, ahorita, lo que estábamos haciendo, la intro, lo acaban de iluminar. Pero dice que lo acaban de iluminar de un color blanco. ¡Un color blanco representando la esperanza en este año! En este año. Pero, espérate, pero pillaron un minuto de silencio, vos. ¡Espera que él no se calla! ¡Ah, lo despagaron! ¡Mira, va! ¡Ya estuvo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya estuvo el video! Este es un evento bastante grande que hacen aquí en el Salvador. Porque es el árbol más grande. ¡Vamos a ver! ¡Cender las luces del árbol navideño más grande del Salvador! ¡Y pues va! ¡Este árbol! ¡Ya sabía! ¡Le presenta la unión y el esfuerzo de todos! ¡Uy, qué hermosura de árboles! ¡Volamos de todos nuestros ciudadanos! ¡Mira, el árbol más grande de todo el Salvador! ¡Por eso hoy, gracias a las 15 de noviembre, la gente podrá visitar el árbol, respetando todas las medidas de bioseguridad, para apreciar la esperanza en Chile y la inspiración que permanecerá en este año. ¡Sí, mira, a pesar de todo, el pueblo de Salvador ya se ha hecho presente en un evento que creo que nadie se puede perder, vi. O sea, algo grande. ¡Cuántos días! ¡Oí! ¡Cuántos días! ¡Cuántos días! ¡Cuántos días! ¡Cuántos días, viejo! ¡Oh! ¡Cuántos días, 5 metros reales! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es un árbol inmenso, miren. Que la fraternidad... Miren, miren. Nosotros el año pasado creo que no pudimos grabarlo porque no estábamos acá, pero este año no se nos escapa. Queremos mostrarles esta maravilla aquí en el Salvador. De hecho, creo que cuando vamos a andar aquí una vuelta, no queremos saltar en medio del horno y los puntos que tanto... Sí, lo que pasa es que... Sí, la aglomeración. ¡Ja, ja, ja! Aunque está en una gran aglomeración, pero está bien. Espero que todo salga muy bien. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh, uh, uh! ¡Ya lo van a encender! ¡Ahorita lo van a encender! ¡Ya ahorita lo van a encender! ¡Ya ahorita, mandique! ¡Ya ahorita, mandique! ¡Ya ahorita, mandique! ¡Yo quiero ver el árbol encendido, mandique! ¡Ven ese hijo, ya lo van a encender! ¡Ya ahorita! ¡Yo lo quiero ese hijo! ¡Yo lo quiero encender! 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 ¡Vame, vame! ¡Vame, vame! ¡Vame, vame, vame! Esto lo está organizando San Martín Estos locos Son siempre los que organizan esto, el árbol Se ponen las pilas Se rebucan El arbolito que fuimos a comprar en el video Ya lo armamos en el de ChavetaBlog No se lo vaya a perder, lo vamos a dar aquí para que lo vaya a ver Si ustedes quieren ver ahí Cómo fue que armamos Ahí está el de ChavetaBlog Yo quería leer ahí en el anuncio Con este hermoso árbol Nos trajimos la piscucha Lo que pasa es que del aire Es cierto, lo hubiéramos elevado Pero bueno, vamos a ver cómo está el ambiente Miren el ambiente aquí Ahí está Marshmello Sí o no, que en todo el año Creo que no disfrutamos nada de ambiente así, vamos O sea, ningún evento así, vamos Hasta ahora, hasta ahora en noviembre Que hemos podido y podemos tener la oportunidad De disfrutar un ambiente exacto, familiar Un ambiente de fiesta Un ambiente de fiesta Ay, mira ahí viene el hombre araña, velo Está perdido, es el brother, man Este loco la va a encender, mira Mira, el hombre araña, velo Tocino con papas francesas De vida y un demasiado Allá arriba te toca encender las luces La llave, guindarte a cámara allá arriba Va Más que lo asustaste Ahora el detalle está que no se vea Este que mirando se calla vos Si ya vemos Ya vemos Ya vemos Ya vemos loco Vamos a ver que encontramos Está gigante este arro Ay, sí Y se va a ver hermoso Ey, mami que este Algo que caracteriza Si o no al pueblo salvadoreño Este arbol viejo O sea, ley vio Todos los años Yo creo que esto es parte Se ha vuelto como ya una tradición Un monumento a la hermandad Un monumento a la esperanza Sobre todo este año Que ha estado bastante difícil Y a mí en lo personal Quizá mucho va a criticar Que está la familia aquí Pero No, no, no Personal viejo No, no, no Hoy no vale el ojo Hoy la excepción En todo el año En la excepción Una vez en el año Sí, mira Cómo te vas a perder Esa maravilla, vio Ey, sabías vos que Uno de mis sueños Siempre ha sido Poder ser No, no, no Ser el presentador De este evento Algún día lo va a lograr Trabajas fuerte, viejo Algún día Algún día ¿Crees que lo logro, manique? Si trabajas fuerte Dedicación Y nunca dejas de Algún día lo vas a lograr Va, va, va Ya vas a ver Solo cree en ti Y sé personal Mira el montón de gente Que está aquí Está bueno Me llega Que se vengan acá Por un rato A mí me agrada ver esto Me agrada Porque la familia Viene, viejo De disfrutar Sí, sí, sí Sí, sí Yo digo lo mismo Sí, sí, sí Mira esto, brother Ni lo dejan a ver Pero a veces ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estamos, pues? Luis, no vas a ver las luces, loco ¿No vas a ver las luces? No, no ve No, si no ve Mira, pues Ey, youtuber Vamos a ver Ey, ¿quién es el más listo? Vení Vamos a ver ¿Qué nos vas a poner a hacer? Si vos Y ganas a mí Yo te doy un dólar Si no, vos me das un dólar a mí Con una tan sola pregunta No sé Yo dale ¿Qué centavos antes? Ajá Ajá Escúchame bien Yo tengo seis años Mi hermano tiene la mitad Cuando yo tenga 60 años Mi hermano va a tener Yo tengo seis años No mentira Esto no tiene seis años No mienta a la gente Mi hermano tiene la mitad Cuando yo tenga 60 Él va a tener No sé Quiero ver Cuando vos tenés 60 57 Loco 57 Oíme, oíme 57 Loco, decíme Una más fácil Hay tres puertas Puerta 1, puerta 2 Puerta 3 A estas tres puertas Está la palabra No Pero ¿En cuál puerta crees que esté? No me tienes que decir la palabra No, si no, perdés Ok ¿La puerta 1, la 2 o la 3? En la 2 ¿En la 2? Sí No, hombre Ya te hicieron este juego No, hombre Ya te hicieron ¿Por qué? No, hombre Ya te lo hicieron Ya gané Pues sí Pero ya te lo hicieron No, no me lo han hecho Ah, perdí No me lo han hecho He visto más pasmadito Este, bobo Pásmadito Es que no había terminado No, hombre Ya estuvo Ey, vamos Ah, chica, el dólar No, cara Va, va, va Ahí está Koopa y Luigi Manique Van a encender el árbol Llorito, manique Saltá, manique Saltá, manique De alegría Uhhh Curate que no escucho Como que es un loco Sí ¡Vale, Navidad! ¡Uh! ¡Feliz año! ¡Qué bonito! ¡Sí! Ya lo encendieron ¡Ahora, manique! Ahorita corremos A subir el video ¡Ja, ja, ja! Ey, qué chivo, bobo Pero vamos a esperar Los juegos pirotécnicos Así es, miren Los juegos Los juegos pirotécnicos Mira, ah, hombre Vos, qué loco Esta cosa, bobo Yo creo que todos los hermanos lejanos Le van a dar una envidia Y una, una gana De estar aquí en El Salvador Vamos a dar la vuelta Vamos a fregar Vamos a fregar Hola Claro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oh, bien Un placer Dice que usted es de Chavetada ¿Es cierto? Ah, sí Eso me llega Ustedes me tienen de Chavetada Eso me llega ¿Qué tal de Chavetada está? Siempre de Chavetada Cuando lo vean ustedes Eso, buenísimo Ey, mira, este loco Está poniendo las luces Mira, mira Ya viste, manique Esto es loco El señor productor Está editando ya el video De las luces ¿Te viste? Ahí están editando Están subiendo un video Que no es, bien Cabal, bobo Están subiendo un video Que no es, cabal Calidad, oh Calidad Calidad Otro nivel No quería más Mira cuánta gente Bueno, vamos a ver Bueno, mira, vamos a ver ahorita Un montón de gente Vamos a ver 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos a ver ahorita! Muy bien, vamos a ver ahorita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!